Descubre los 6 mejores productos de ropa de pádel para hombre. Me ha encantado el pantalón corto ENT 22TR Show de Adidas. Su tela es ligera y cómoda, perfecta para cualquier tipo de actividad. Me gusta su diseño elegante y deportivo, es una prenda muy versátil que puedo usar tanto en el gimnasio como en el día a día. Además, su cintura elástica y los bolsillos laterales lo hacen muy práctico y funcional. En general, lo recomiendo ampliamente, es un pantalón corto que no puede faltar en el armario de cualquier hombre deportivo. Me encantan mis nuevos shorts, Portivos Adidas SQ21 de T-Show. Son perfectos para cualquier entrenamiento. El material es suave y cómodo, y el ajuste es justo en el cuerpo sin sentirte restrictivo. Además, los bolsillos laterales son lo suficientemente profundos para guardar mi teléfono celular y llaves mientras corro o hago pesas en el gimnasio. Definitivamente recomendaría estos shorts a cualquier hombre que busque comodidad y durabilidad en su ropa de entrenamiento. Adidas nunca decepciona. Me encanta el modelo de bermudas deportivas para hombre de home a drive. Son muy cómodas y ligeras para hacer deporte o salir a caminar en un día caluroso. La tela es suave al tacto y transpirable, lo que ayuda a mantenerme fresco durante todo el tiempo que las uso. Además, tienen un diseño moderno y atractivo que combina con cualquier camiseta. Sin duda, es un producto que recomiendo a cualquier persona que busque un pantalón corto deportivo de calidad. He comprado la camiseta Homa Elite 8 para hombres y estoy muy contento con ella. Es muy cómoda y transpirable, lo cual es importante cuando estás haciendo ejercicio. También tiene un diseño muy atractivo y el color es vibrante. Me gusta la calidad de la tela, y la atención al detalle en la postura. La camiseta se ajusta perfectamente a mi cuerpo y no se siente demasiado ajustada. Definitivamente recomendaría esta camiseta a otros hombres que buscan ropa deportiva de alta calidad y con estilo. Compré las bermudas deportivas Homa Bermuda Miami para mi hijo que juega tenis y estoy muy contenta con la compra. La calidad del material es excelente, y el diseño es muy cómodo para que él pueda moverse con facilidad en la cancha. Además, el tamaño es perfecto y se ajusta muy bien a su cintura. Lo mejor de todo es que no se desgastan rápidamente, lo hemos lavado varias veces y siguen como nuevas. Definitivamente recomiendo estos pantalones cortos para deportes de alto rendimiento en niños. Me encanta la camiseta Homa Championship B para hombres. Es cómoda y bien hecha, con detalles divertidos y una sensación suave en mi piel. La calidad de la tela es estupenda y el ajuste es perfecto. La camiseta también se ve muy bien, con un diseño deportivo y elegante. Me encanta usarla para salir a correr o para verse bien en cualquier ocasión casual. La recomiendo encarecidamente para cualquiera que esté buscando una camiseta versátil y de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.